¡Al aire, verdugos! ¡Multísimas verdugos! Estamos al aire. 9.59 de la mañana. Gracias por su compañía. Nosotros súper contentos. Iniciamos ya recibiendo regalos. Miren qué belleza de nuestra invitada el día de hoy. Y miren lo que me trajo. Qué cosa tan divina. Me encanta. Expresando obra de arte. Miren, ajá. Y autografía por la artista Danita Escobar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Más adelante la vamos a conocer. Vamos a conocer a su familia que tienen una historia maravillosa de resiliencia que contarnos. Mientras tanto, estamos aquí en la cocina. Mi querido gordito, ¿qué es lo que va a preparar el día de hoy? ¡Amo la papita rústica! Exactamente. Vamos a preparar a petición de nuestra invitada, que la van a conocer en instante. Vamos a hacer unas alitas de pollo. Entonces, el paso número uno, vamos a hacerla con papitas fritas, así con su cascarita sabrosa. Y me gusta el tamaño, me gusta el tamaño. ¡Papa grande! ¡Es que esta súper chola! Así es. ¿Qué pasa? No se puede con ustedes, compañeros. Hay una niña en estudio, no se haga así. Parece que estoy con pura gente de primer curso aquí. Ahí, pura gente hormonal, nomás. ¡Qué barba! Está testosterona ahí. Está todo mal. Me gusta el tamaño de las papas, digo, miren. Eso ya, muy bien. ¡Acláralo, acláralo! Tienes que hablar con precisión cuando hablan. Aquí todo mal, aquí listo. Muy bien. A ver, chiquis. Vamos a ir cortando las papas de esa manera para freírlas, ¿no? Papas fritas normales. Ya le puso calentar el aceite, miji. Y gordito. Póngale, pásenle. ¿Alguna recomendación que usted nos dé para que la papita quede toda crujiente, crocante, sabrosa? Déjala remojada en agua. Con hielo. Con hielo, decía, ¿no? Con hielo es bueno también. Poner un poquito de azúcar también va a hacer que queden un poquito, que queden más crocantes. Acá también, sí, un poquito, una pesquita de azúcar, sí. Sí, es un tipsito. Pero acá vamos a usar, siempre vamos a cortar en secciones las alas. Esta parte me gusta a mí, a los que les gusta comer esto, se la come aparte. Me gusta guardar a mis perritos. Qué bueno. Otra vez, Martín. ¡Qué mal pensado, Martín! La puntita de la alquita. Deme viendo un bowl, mi niña Cari, por favor, si está nada más. ¿Andamos con la pública? ¿Dónde hay? Por allá de haber en el armario, por favor. Ah, en el armario, dice que por aquí, Sofía, ¿no? Este, este lo quería, pero es que están con las papas. ¿Para qué quiere, Chiqui? ¿Para poner las alitas? ¿Esta de aquí quiere, Gordo? ¿Le sirve este? Uno se va, desaparecen los bowls. ¿Le sirve este, Gordo? Para poner las papas acá. No, está muy chiquito. A ver, vamos a poner las papas acá. Desaparecen los bowls, todo un relajo. No, ya, mi amor. Pero bueno, ok, vamos a eso. Ya, gracias. ¿Le ha hecho un enjuague? Sí, Ale. Ya, gracias. ¿Aquí no le sirve? No, ya, vamos a poner. No se pague, niña, Kari. Como les dije, esto vamos a ir guardando para nuestros amados canes. Sí, le... A mí me encanta darle a los canes, listo. A mí se me gusta completa, Lalita. A ver. Sí, a mí la puntita... No digo nada, porque... ¿Qué le gusta la puntita? Sí, me gusta iba a decir, pero... Mi cerebro se dio cuenta antes de hablar, entonces mejor yo me quedo... ¿Cómo vamos a sazonar esto? Con unas gotitas, un chorrito de limón, sal de cebolla, sal de ajo, que son estos condimentos que se consiguen muy sencillamente, no le da la marca para nada. Sal de cebolla, sal de ajo, mucha sal, mucha pimienta, un poco de glutamato monosódico. Y les vamos a dejar ahí en una buena, una buena marinada, un buen marinado que se condimenta muy bien. Tenemos receta en pantalla, sí, jefita, te escucho, bebé. No te alteres, maneja, por favor, tus dedos, digo, tu contenido con tranquilidad. Tenemos la receta para preparar las alitas en salsa barbecue de maracuyá, que se necesita... Barbecue y maracuyá. Ah, ya, y maracuyá, y de maracuyá. Ahí está, dos paquetes de alitas crudas, salsa barbecue, mostaza, mantequilla, azúcar, un limón, pulpa de maracuyá, salsa de tomate, sal, pimienta, harina de trigo, dos tazas, sal de ajo, sal de cebolla, aceite y, por supuesto, las alitas tienen que ir acompañadas de unas buenas papitas. Ahora, vuelvo y repito, a quien le gusta comerse la puntita, adelante, a quien no, a mí me gusta darles eso a mis perritos. La jefa está diciendo, y la puntita no va, a mí me gusta la presentera, dijo, así está diciendo acá, a nada de... Por eso estás así, jefa, por eso nos vamos a reunir el domingo. Sí, la jefa no está endeudada, la jefa para el domingo ya no está endeudada, porque ya mandó, invitó al baby shower con un número de cuenta incluido. Bien, así me gusta. Así que ya, deudas no va a tener. Ay, ni me digas. Listo, ya, a ver, entonces, para hacer la salsa de maracuyá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar solamente mantequilla, mantequilla, salsa de tomate, un poquito de mostaza, azúcar morena y pulpa de maracuyá, que la tengo en el microondas, porque como es pulpa congelada, la estoy descongelando un poquito. Es súper fácil la salsa y le vamos a dar cuerpo con un poquito de maicena, nada más. Así de fácil y sencilla en la salsa de maracuyá. Y gordito, bello, es una salsa de maracuyá, la que ya se compra, pero poder hacer es difícil hacer una salsa de maracuyá. No, solo vamos a hacerla con salsa de tomate, azúcar morena, un poquito de salsa de soya, salsa de inglesa también, y si quiere puede ponerle miel, un poco de cola negra, y el chiste de esto es el sabor ahumado. Hoy día ya se consigue humo líquido, ya le ven en los colinetos el humo líquido, eso es lo que marca la diferencia. Pero no le hacen con frutas y eso. Puede hacer, hay una variedad. Puede hacerle, yo hacía alguna vez una con tomates asados quemados en el grill. Tatemados. Exacto, tatemados en el grill, pero, e incluso con duraznos de lata quemados en el grill y queda súper bueno. Ah, porque claro, ahí ya tienen ese saborcito ahumado. Exacto. Esto no va a alcanzar para todos. Pero es que estoy haciendo por poder, tú dices, mire, si hay más popas. ¿Cómo? Somos hartos los comensales del día de hoy, gordito. Estoy haciendo por partes, bebé, estoy haciendo por partes. Bueno, ven en las vacaciones con ese poquito, no me parece. Estoy haciendo por partes. No le presiones al gordito. Usted está dándome a la jefa. Es que como a la puta me la mandan, yo no sé a dónde, me toca a mí hacer todo, pero no hay problema, yo no me expreso como ustedes. Sí, es cierto, bebé. Diga. Mira. Sí. Mentira, mentira. Sí, yo sé que cuando no estaba ya ustedes les tenían todo hecho. Que nuestras recetas eran mucho más fáciles y prácticas de diferencia. A mí de mí me tuvo que hacer el arroz y ese arroz estuvo dos que tres nomás. Me imagino. Eso sí me imagino. Ajá. Me faltó. La potra no estuvo ni ayudándome a mí ni ayudándome a mí. Pero siéntete agradecida con Sofi, porque si no te hubiese tocado hacer el arroz a ti. Peor es nada. Iba a ser peor. Peor es nada. Peor es nada. Blah, 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 blah. Deme condimentando esa harina. ¿Tamizando o condimentando? Condimentando. Vamos a condimentar esa harina igualmente. Le vamos a poner un poco de sal de ajo, sal de cebolla y ¿sabe qué? Pongamos un poco de pimentón español. El sabor de las alitas depende de ti, Quintana. Déjame decirte. Así que, Danita, ojo. Póngale un poco de pimentón español y le vamos a buscar un poco de chipotle. O sea, para lanzar esto, ¿dónde está lavarme las manos? No, para todo se necesita lavarse. Nunca se lava. Yo voy a lanzar como a mí se le plaza. Y póngale un poco de chipotle. Eso no le va a aportar mucho sabor, pero sí color. Sí, yo utilizo, te dices, la paprika. Sí, puede ponerle paprika, puede ponerle pimentón, puede ponerle lo que quiera. Yo eso sí también le echo harto para el color, exacto. Después lanzo eso y va a ser como esos jueces de reality probando. Y va a ser lanzando la porquería, me va a decir. No, es como las jueces de reality. Con este le voy moviendo, chiqui. Sí, le puedo mover. Yo soy respetuoso. ¿Le puedo mover? Sí, claro, bebé, eso es importante. ¿Qué no sé? Yo lanzo. Entonces, las alas de pollo, para que tengan un buen sabor y queden crocantes, ¿qué debe pasar con ellas? Doble fritura. Eso, por favor. Esa es una de las cosas que hemos enseñado acá desde hace rato. Doble fritura para que queden sumamente crocantes. ¿Listo? Vamos a dejar ahí. Es que me falta más. Como les veo que ustedes andan con mucha hambre, vamos a hacer doble fritura. Digo, vamos a hacer la puntita también, ¿no? Bueno, por supuesto, no hay que desperdiciar. Sí, gordito, no hay que desperdiciar nada aquí. En este país, hablamos de las deudas y el otro desperdiciando. No me parece, no me parece. No, es que por las deudas iba a llevar a mis perros en la casa. A ver, Chipot, esto es poquito, ¿no? No me voy a hacer acá, entonces, vamos a condimentar. Le voy a poner un poquitín de esto nada más. Y vamos, ¿no? Sal de ajo, sal de cebolla, sal de aquí. No, mentira. Mentira, mi querida. Sal de aquí. No se puede así. No se puede. No viene con toda la actitud, a ver si irá a trabajar para pagar las deudas y no le ve. Muy bien, vamos a morir. ¿Dónde dejó la sal de cebolla esta casa? Ah, bueno, también se condimenta ahí. Si puso ya todo. No solo depende de eso. Sí, gordo, pero al ojo, no sé. Generosa cantidad de sal de cebolla. Acá un poquito de chipotlón. Esto no está en la receta, pero esto es a su gusto. Si quiere darle un poquito. De picante. De picante. Este es un ají. Este es un chile que no pica mucho, pero que es ahumadón, ¿no? Y le da saborcito, rico. Este es el chipotle, ya lo encuentro usted en cualquier supermercado. Sí. ¿Listo? Y ahora sí, una generosa cantidad de pimiento. Yo creo que no puedo, Gordo, y la prende usted y este es como mi condimento preferido. O sea, como accesorio, no sé cómo voy a hacer. ¿Accesorio? Un accesorio, un extra, el aceite de ajonjolí. El de aceite de ajonjolí y tostado. El otro día le hacía una lata de atún, aguacate y ajonjolí y tostado. Bueno, sé que está comiendo en un lugar de sushi súper top. Ah, claro, ¿no? Es que claro, ¿verdad? Bueno, voy a aclarar ahora también. No invientan ese aceite de ajonjolí, hágame caso. Hay cositas, ¿no? Cositas que uno puede... O sea, vayas usted frente al Mercado de la Carolina, ese sector, y van a comprar ahí esas tiendas especializadas. ¿Es costoso? No, hay algunas cosas ahí bien interesantes. ¿Cuánto le costó? El aceite de ajonjolí. A mí me costó como cinco. ¿Es carito? ¿Le parece mucho? ¿Y es grande? Sí. Ah, bueno. Pero eso es un poquito, eso es un poquito de sabor. Porque sí creo que eso es importante, ¿no, gordito? O sea, utilizar no mucho porque sí es muy... Claro. El sabor es... Usted está endeudado, pero coma rico igual. Claro. Coma rico, somos un país endeudados, pero coma rico igual. Trátese bien. Ahora sí. Esa es parte para lidiar con las deudas. Poquetito de zumo de limón. Aquí está, le traje ya. Para que le haga... Ay, ese limón me dice, cómeme. Pues va a tener que aguantarse porque voy a usar un poquito también. Ay, ¿en serio? Para la salsa de maracuyá, un poquito nomás voy a usar. Ya después ya me como, bebé. Perdón a mi dentista. Un poquitito acá. Lo hago de vez en nunca. Y voy a guardar un poquito también para la salsa de maracuyá. Miren lo hermoso. ¡No te caigas, bebé! Vamos a mezclar esto y voy a dejar esto por acá. Y esto está... Gordito, algo que a mí me parece que yo aprendí... ¿Le puse sal a la harina también, bebé, o no? No. Sí, le pusiste... No, 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 no. Algo que yo aprendí del gordito al preparar las alitas es que los ingredientes siempre es mucho mejor que sean secos, ¿verdad? Pues sí, es mucho mejor esto seco. Sí, mucho mejor porque yo antes hacía, por ejemplo, utilizaba pasta de ajo en vez de utilizar ajo en polvo. Y claro, cuando se ponía en el aceite, se desparramaba más y no lograba coger como esa fritura y esa crocancia. Desde que ahora utilizo todos los ingredientes para hacer mis alitas secos, como vemos aquí, sal de ajo. Esto va a ser un riz seco, ¿no es cierto? Sí, es muchísimo mejor porque yo las hago en el air fryer, pero si usted las hace en el aceite, no se va a desparramar tanto y el aceite no se hace como agua, no sé, una cosa fea. Si tiene que simplificar el color de la alita. Así que es un poquito de... Muy buena opción. Azúcar morena, ¿no? No pasa nada. ¿Listo? Esto que se mantenga muy bien... ¿Cuánto tiempo hay que dejarle ahí, chiqui? Puede dejarlo desde el día anterior en una bolsita plástica o bien tapada esta tazonita y listo. A ver, una vez que esto esté listo, vamos a pasar por harina. Pasamos por harina y doble fritura. Voy a seguir yo picando papitas para empezar ya a freír las papas. Igualmente, luego pasamos por harina y luego haremos solamente la salsa. Ya ven que uno no se estresa. Sí, bebé, qué relajado lo veo. Nos sorprende, qué cosa tan relajada. Y el otro día encontré un tipo buenísimo, gordito. Las vacaciones me hicieron bien. Las vacaciones me han hecho bien. Sí, todas las noticias que me estoy enterando al llegar me tienen muy relajadas. Ya se enteró una que le va a generar estrés ya. Dios mío, santo. Mejor dejemos de lado esa noticia que algún momento nosotros se la daremos a ustedes para que conozcan qué es lo que pasa. Pero puede ser algo positivo para el resto. Hay que ver el vaso no medio vacío, sino medio lleno. A mí me da casi lo mismo. Porque si el gordo se va, nos repartimos del suelo entre todos. Hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Claro. Sí, es la mentalidad. Es que este sí es tiburón, por lo que se lo vea. ¿Qué le vamos a decir? No te extrañaré nada. Aquí nos repartimos del suelo al gordo. Ajá. Así que, bueno. Cuide el trabajo. Sí. Muy bien. Cuide el trabajo. Desgranado. Bueno, vamos a ir los tres, ¿verdad? A esta entrevista. Llegó el momento. Gordito, es que estoy hablando para darle chance a usted de que se limpien las manitos. Sí, pero no colabora. No colabora. No colabora. Después dejamos la claqueta ahí. A Carichino, entonces, ese que venga a hacer las papas. Carichino. Es muy papora. Por favor, venga para que ayude haciendo las papitas. Porque, venga, siga por aquí, Chenko. Entra por aquí. Lávese las manos, por favor. Chenko, porque va a continuar cortando las papitas. Porque vamos. Tiene las mejores papas del vaso de los chillos. Ahí es donde me vengo. Sí, es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Le salen muy bien las papas. Exactamente. Miren lo que nosotros tenemos aquí en este momento. Ven, ya hemos estado al aire. ¿Por qué me dicen nada? Porque estamos comiendo limón, chico. Ah, ya. Ah, limón con sal. Más les vale que me hayan guardado, ¿no? Sí, bebé, aquí está su parte. Ya, como son unas papas rústicas, estamos con el aceite a una temperatura media moderadona, ¿no? No demasiado fuerte porque si no van a quedar crudas por dentro. ¿Cuánto tiempo? Sí, eso de la temperatura moderada, gordito, sí es importante porque si no se queda por... Exacto. Ya por ahí creo que alguien ya hizo una papa así, ¿no? Miren. Y a la Berito ya estaba diciendo. Sí, a la Berito ya les regañó a todos. No, por dentro está cruda la papa. Ah, qué bueno que me hayan dejado un poco de... Ah, son otros limones, bebé. Ah, yo pensé que era para que se coman. Sí, hay muchas papas. Muy bien, mi querida Danita nos acompaña hoy. Recuerden todos ustedes, damas y caballeros, y vamos a preparar ya la segunda parte de la receta, ¿correcto? Ya están las alitas. Danita, cuéntanos, las alitas, ¿qué sabor te gustan? Barbecue, de maracuyá, ¿qué estilo de... Barbecue y maracuyá, toca Noé. Me gustan todas, la verdad. Eso, la verdad. A mí también, para que me engañe, a mí me gustan todas. A mí también. Las de limón con sal, las de limón y pimienta. Las con limón, te voy a esas me encanta. Las con limón, este, mostradas a dulce, hay de todo, de todo. A ver, gordito, cuéntenos entonces después de ya ver... Yo creo que nos hace un pequeño recorderis de qué nomás le pongo a las... Gracias, Nicari, por esa pregunta y solicitud. A ver, acá, las alitas, unas gotitas de un chorrito de limón, sal, pimienta, sal de ajo, sal de cebolla, le pusimos un poco de pimentón y le pusimos chile chipotle seco, un poquitín nada más, sal, pimienta y que queden bien condimentaditas, ¿no? Una pizquita de azúcar morena también. Acá lo mismo hicimos con el azúcar para que quede bien condimentada y vamos ya a poner nosotros, perdón, la harina. Tengo miedo con esa condimentada, bolos, no sé si lo hicimos bien o... No, a mí no me eches la culpa, tú solito lo condimentaste porque si hace, si está mal, va a decir no. Desde que tú pusiste la cuchara para que yo mire, estás involucrada conmigo. ¿Qué involucrada? Involucrada. Protégenos, señor, con tu espíritu. Sí. Ah, bueno, un poquito más, un poquito más de sal, por si acaso. Ya, sí, sí. Suponiendo que Kitana... Porque sal creo que no le pusimos muy. ¿Cómo le vamos a hacer un poquito más de sal también por acá? Así que quedan un poquito saladas. Es mejor que queden un poquito saladas. Un poquito saladas, ya. Con la salsa dulce de contrasta. Oiga, gordito. Y cuando ya se hacen las alitas y el momento de colocar las salsas, ¿tiene que volver a entrar al horno que se empanice y ya le ponen las salsas y ya le... No, se mezcla las salsas, lo más importante es las salsas. Si tenemos algún tarrito con una tapa, mucho mejor que se les pegue la salsa. Ah, ya, ok. Correcto. Y con eso ya está. Ajá. ¿Y un tarrito? Sí, aquí una freidora pega full. ¿En la freidora hago yo? Es esto, ¿no? Si quieres, le puedo poner esa cabeza. Voy a hacer el stand-up. Eso lo espero para más adelante. Para el proceso de la mezcla de la salsa, ¿no? La jefa ya me quiere quitar una de mis cuatro freidoras. No, jefa. Pero esas son... La calle usa freidora de aire. Freidora de aire, claro. O sea, le saca el aire. Le saco el aire, sí, definitivamente. Sin mucho pecadón. Oye, así es todo pecadón para que sea como se vea. Oye, estamos festejando, ¿sí o no, Anita? Estamos festejando el día de hoy. Es una pasadita, a ver, por harina. Ahora sí, a rezar que se caliente el aceite acá para darle la primera fritura. Recuerden que son doble fritura para que queden ultra crocantes. Les voy a encender por acá, entonces, otro quemadorcito para hacer la salsa. Voy a mover la oreja de la sartén hacia acá para en esto hacer la salsa de maracuyá. La de barbecue ya está hecha. Entonces, no hay miedo. ¿Va a ser ya ahorita la salsa de maracuyá? Sí, vamos a... Podemos hacer la salsa de maracuyá, jefa. Oiga, gordito, pero si, por ejemplo, quiero una salsa de tamarindo, ¿es del mismo proceso? ¿Sólo cambio la pulpa o no? Podría ser, sí. Sin problema. Sí, la salsa de tomate vendría a ser casi que la base. En este caso es una ketchup, es la manera más fácil de hacerla. Entonces, voy a buscar la olla pequeña. Cuidado, bebé. ¿Te hago daño? No, no. ¿Qué pasa? ¡Qué río, Martín! Tenemos una niña aquí. Contrólate. No hay la olla pequeña. Ya, ¿qué quiere? Yo sé dónde... A ver, no. Aquí está, aquí está. Todo un desorden, jefa. Todo un desorden, jefa. Gordito, agradezca que hicimos algo aquí en la cocina. O sea... Todo un desorden, ya no hay nada aquí. ¿En serio? Todo está un desorden. Todo un desorden. Ya no hay el egoísta, Sandro, todo. Ya. No, si hay el egoísta, es que... A ver. Yo la usé recién. Ya, vamos entonces. En mi casa. Una cucharada de mantequilla. Nada más voy a ir poniendo los ingredientes. No, esto es para la salsa de maracuyá. Salsa de tomate. Ahí es como al ojímetro, gordito. Sí, más o menos ir probando, ¿no? Mira, Dandita, así poco a poco comienza a subir el nivel de este... Mantequilla. Mantequilla. Cucharita de mostaza. Punta de cucharita de mostaza. No me asustes, Quintana. Asustado te veo. Azúcar, morena. Ya. Que se caliente porque también la cocina es bien lenta. Como buenos pandas, nomás criticando en una esquina la calle. No, es que, ¿qué quiere? Yo, ahorita, ¿qué te metes a hacer ahí? Porque esto va a ser en un hervor muy lento para que el limón no se nos ponga amargo, por favor. Muy lento. Casi que no rompe hervor, así mínimamente. Por favor, deshagase esto, bebé. Hagámosle una barra. Hagámosle una barra, Esteban. ¿Cómo podemos alentarle a Esteban ahí? Go, Esteban. Vamos, chiqui. Vamos, chiqui. ¿Cómo alentarle? A la bio. 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 Esteban, Esteban. En ti confiamos, bebé. Solamente te quedan 19 minutos para que esas alitas estén de maravilla. Ya, solo pongo un ingrediente, jefe. A ver, dígalo, dígalo gordito. Y ahora la pulpa de maracuyán. Mira. Miren. Y la pulpa sí tiene que estar aguadita, ¿verdad? Puede ser desde congelador, pero yo la tenía ya descongeladita, ¿no? Miren. Y esto ahí que empiece a mezclarse. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Le queda 18 minutos. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Ya, 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 ya. Sal, pimienta. Luego rectificamos sabor y le vamos a dar un poquito de cuerpo con una media cucharita de maicena disuelta en un líquido frío. Listo. Y la salsa de maracuyá está lista. Solo hay que probar. Una vez que esto está caliente, primera fritura de las alas, sacamos que repose en unos cinco minutitos y metemos a la segunda fritura. Espero que el rincón de los milagros hoy lo logren. Danita. No, espere, solo gordito. Danita, en tu casa, ¿quién cocina mejor, papá o mamá? Mi papi. ¿Ah, sí? Obvio. Y la mami así. Bien, André. Y si André hace buenas alitas barbecue. Sí. Sí, sí, hace buenas alitas. Aprueba la participación del señor Verde Soto en las alitas de André. ¿Cómo lo estás viendo? Dice que va por buen camino. ¿Cómo lo estás viendo, Esteban? ¿Bien o preocupado o según tú va todo bien? Preocupado te veo. Ya bien. Mira, ya, pues ya va bien. Te veo. Ajá, asustada. Vamos a la pauta comercial 10.43, ya regresamos. Y esta primera fritura ya se está calentando el aceite. Gracias, Diosito, gracias. Dios mío, hasta que se caliente ese aceite. Vamos, vamos. Ya venimos. Vamos, calienta, te veo. Ponga usted me será ya una polla con papas. Vamos a ver el show. Pollito con papas. Muy bien, mi querido gordito, cuéntenos, por favor, qué es lo que ha hecho hasta el momento el pobrecito está. Ahí está, como decíamos, en un correcón. La salsa acá, ya, la de maracuyá. Cali, tape y mezcle, por favor. Muy bien. Mixe, eh. Gracias, bebé. Dios mío, que no me vaya a saltar todo. Acá, miren, esto es importante lo que voy a hacer ahora. El rato de mezclar. Tiene que estar la salsa caliente y un poco de mantequilla, ¿no? Dale, dale de la tapa. Con cuidado ahí. Eso y dale. Está muy caliente eso. Duro, duro, eso, Danita. Eso, eso, muy bien, muy bien. Miren, acá estoy mezclando igual con la salsa muy caliente. En este caso, la barbecue, le metí un ratito al microondas para calentar y un poquito de mantequilla. Échale más barbecue, bebé. Tiene que quedar así, pero, como usted dice, sexy, sensuales. Exacto, mire. Eso, Danita, muy bien, ¿cómo está? Unita más. Deme buscando el rallador, don Martín y Quintana, que está acá abajo. ¡Ah, me quedé bien! ¡Mira, mi agudito! ¡Ya ponga, ponga! ¡Gudito, el tiempo se ha acabado, el tiempo se ha acabado! ¡Vamos, vamos, todos por acá! A ver, Danita tiene que probar. ¡Ay, qué rico! De Anita, viene, unas barbecue por acá. Tome chiquito por acá. ¿Y hasta el otro? ¿Listo? Y acá están las de maracuyá. A ver, ¿dónde hay papel? ¡Para nuestra reina invitada! ¡Bravo! Danita, ¿quieres probar barbecue o maracuyá? Barbecue o maracuyá. Barbecue, muy bien. Ralladura de limón. Y ahí tiene esto. Gracias a nuestros queridos televidentes. Gracias, Danita. ¡Bravo! Esto es tuyo, solo tuyo. ¡No, Danita! ¡Gracias! ¡A ver!